Hola a todos y todos bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal y como ya estáis viendo tengo todo preparado para empezar a probar cómo funciona esto del mundo de la resina epoxi y vamos a ello venga vamos a empezar por el principio y eso haciendo la mezcla voy a retirar los moldes estos son los que hemos hecho anteriormente con la goma aigún que han quedado bastante bien para ser la primera vez un inciso esto hay que ponerlo al revés o sea la palabra no puede mirar en nuestro sentido hay que girarla error mío pero bueno de todas maneras pues igual pruebo a ver cómo queda y venga una vez dejado este inciso vamos a necesitar guantes lo primero después un bote yo voy a usar este para mezclarlos y luego a mezclar en mi caso con una cucharilla de plástico porque oído que el plástico genera menos burbujas que la madera es lo que he oído hay que remover despacito durante tres minutos una vez que hagamos la mezcla voy a usar una báscula para medirlo y nada venga al lío entonces la proporción es 106 pero las instrucciones te dice que la cantidad de la la multiplicas por 0,6 y te dará la cantidad del b vamos a verlo y si yo le echo 30 gramos de la ahora tengo que multiplicarlo pues 30 por 0,6 tengo que echar 18 del b pues vamos a ello esto está muy bien escrito las instrucciones no os preocupéis pues venga vamos a echar vamos a echar 30 Bueno, 35 Entonces 35 por 0,60 21 gramos del B Ponemos a 0 la báscula Y 21 gramos Perfecto Y ahora Durante al menos 3 minutos Lo voy a ir removiendo Suavemente A esta velocidad Pues lo primero que voy a hacer Es probar a A encasular Estos ositos De papel de scrapbooking A ver que pasa Tengo este y este Y lo primero que voy a hacer Es echarle una pequeña capita De resina Chiquitita Tiene alguna burbujilla No os preocupéis Que quitar las burbujas Voy a echarle un poco más Es muy muy fácil O eso dicen Dicen que es fácil Que lo que hay que hacer es Darle calor Con pistola de calor O con O con un mechero Voy a dejarlo un ratito quieto Para que se reposen Para que se reposen las burbujas Y si eso ya os digo Que les vamos a dar con el mechero Aquí va a ir este muñequito Y aquí va a ir este otro Mientras dejo que eso repose un poco Voy a ver Si hacemos unas mezclas De colores Y por eso tengo estos vasitos pequeñitos Para echar la resina Y mezclarla con los pigmentos He cogido Pues unas cuantas cosas Para mezclar también Con purpurinas Con purpurinas Con Estos botecitos Con cosas que brillan Lentejuelas Esto Con bolitas También Y por supuesto Con los pigmentos Sahara Pues voy a ir Rellenando Y haciendo mezclas Con los pigmentos A ver que me sale Estos moldes Que parecen joyas Pueden quedar muy chulos Yo creo Con una rellena De lentejuelas Y botones Y que quede transparente Y que quede lo vamos a ir moviendo y las burbujas así un poco grandes pues las exploto con el palillo a esto de aquí le voy a hacer una mezcla de un poco de resina un par de cucharaditas de resina con un poco de purpurina azul se ha quedado casi toda pegada en la cuchara la purpurina y además le quiero echar esta de aquí de este botecito por ejemplo a ver por aquí por en medio estas cosas y el resto de la purpurina que chulo este corazón le voy a rellenar a ver si lo podéis saber lo voy a subir así este corazón de aquí le voy a rellenar con estas bolitas así que vamos a hacer una prueba voy a echar una capita pequeña bien voy a echar un montón de bolitas estas bolitas pesan bastante y se van al fondo y ahora lo que voy a hacer es poner una capa superior pigmentada de un color similar que puede ser este o puede ser este no o este no voy a usar este este pigmento sahara vamos allá debo echar dos cucharaditas y y así con un poco de pigmento y voy a remover con el palito de la cuchara mejor está pigmentando muchísimo muchísimo pigmenta y qué color más bonito que está quedando entonces lo que vamos a hacer es poner esa capa encima de la capa que ya hemos echado a ver qué pasa lo voy a extender así y con lo que me ha sobrado pues voy a rellenar el corazoncito este chiquitín y vamos a seguir haciendo mezclas este morado me parece súper chulo mirad qué cantidad con muy poco tiñe muchísimo y otra cosa importante es que no huele nada no huele nada fuerte yo pensé que que olería súper fuerte y qué va pues mirad estoy mezclando pigmento esta vez lo estoy haciendo al revés he mezclado pigmento con con de estos y lo voy a echar aquí en este en esta sí que veo burbujillas pero se las vamos a quitar después vamos a hacer así también algún botón lo extiendo un poco para que me cubra bien todas las zonas y haremos dos botones y ahora voy a hacer algo muy especial en este corazón de aquí quiero encapsular unos avalorios de una pulsera que he tenido durante pues igual 15 años puesta en mi muñeca la llevé el día de mi boda y todo y me decían pero cómo te vas a casar con eso y yo decía sí porque me la hizo mi hermana de pequeña y desde entonces la he llevado puesta pues me casé con ella y pues creo que dos o tres años más tarde un buen día se me rompió y me guardé todos los avalorios y mirad los voy a encapsular en este corazón que además tiene forma de perla tiene esa forma como de joya pues aquí lo voy a encapsular y entonces lo tenemos que hacer muy muy bien y no podemos fallar vamos a darle una primera capa pequeñita esperaremos a que seque pues unas cuatro horas a que esté un poco más sólido y entonces en el medio pues meteré mi pulsera los avalorios de mi pulsera las cuentas pues vamos a hacer la torre Eiffel un poco nacarada a ver que pasa y la mariposita pues 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 la voy a hacer con mucha purpurina de esta blanca pues bien el tag parece que no tiene si tiene un pequeño grumo una pequeña le voy a dar para ver si se elimina la saco y le voy a meter el osito el osito tal que así y ahora le voy a cubrir debería haberlo dejado secar más pero no tengo paciencia entonces vamos a ver como nada el osito bueno le han salido unas burbujitas que habrá que quitárselas luego y como el papel pesa pues se ha ido al fondo y he pensado que para darle un poco de gracia le voy a meter un poco de purpurina ahí la voy a mover un poco y ahora lo que vamos a hacer es por supuesto probar nuestros moldes un poco de gracia un poco de gracia pues ya han pasado unas 24 horas y hemos dejado tiempo suficiente para que seque nuestro producto nuestra resina y vamos a ver el resultado yo ya he desmoldado una pieza no he podido esperar tenía que ver como quedaba la pieza más especial para mí que es esta ha quedado muy muy bien estoy súper contenta ha quedado duro y va a ser un colgante precioso que voy a llevar siempre o igual va a ser un llavero ya veremos y ahora os voy a demostrar como se desmolda voy a dar zoom para que lo veáis muy muy bien la torre Eiffel que la hice con unos pigmentos mirad que bien sale es que sale genial aquí me ha faltado rellenar un poquito la puntita perdonad que no estéis viendo nada ahí me ha faltado quizás rellenar un poco la puntita porque me falta como un trocito el dibujo se ve bien no sé si vais a llegar a apreciarlo que tiene dibujo la torre Eiffel que tiene un brillo nacarado súper bonito en la parte de atrás brilla más que en la parte delantera ha quedado muy muy bonita y puede ser genial para colgar en un lomo estupendo aquí al final ni me acuerdo que hice la mariposa es que sale muy bien haces así aprietas un poco y sale estupendo la mariposa la llené de purpurina además de lo blanco le puse purpurina y si ha quedado una pieza súper chula y por aquí ha quedado muy bien también apenas tiene rebabas en los bordes no ha quedado súper bien y y la diferencia pues si se nota un poquito la purpurina queda un efecto muy chulo esta no lo tiene pero aún quedan unas piezas que me encantan de verdad me encantan que bonitas que duritas ahí estáis viendo muy muy chulas y el molde perfecto ahora vamos a ver como os acordáis el papel de scrap vamos a ver que ha pasado aquí además le eché por la parte superior bueno inferior le eché purpurina mirad es muy flexible tiras y sale muy muy fácil ahora vamos a hacer la parte de este perfecto bien ahí veis el encasulado de la purpurina y mis uñas destrozadas ha quedado muy chulo y esta parte de aquí lo que tiene es que me ha quedado justo aquí una horrible burbuja en el brazo del osito pero ha quedado bastante chulo me parece que os parece me gusta un montón para colgar de un lomo vamos a seguir viendo en esta ocasión este a ver que mezcle un pigmento aquí mezcle un pigmento y el morado este mezcle este pigmento con estas bolitas con estas bolitas de aquí y ha quedado este resultado que me parece muy muy chulo me encanta además es un marquito que tiene como un bordecito el molde veis ha quedado un efecto este me parece espectacular espectacular tanto por delante como por detrás muy muy chulo vamos a seguir viendo más hay como unas micro burbujas que no se si vais a apreciar veis un poco que parece como si fuera purpurina la verdad me gusta como ha quedado tiene profundidad aquí hay profundidad vale el efecto me parece muy muy chulo me encanta este preciosísimo y este de aquí usé el pigmento el aluminio este plateado aluminio usé este pigmento vamos a ver el resultado se desmolda super fácil me he hecho como un agua es curioso brilla muchísimo y esta es la parte delantera es un marquito que puede quedar genial en nuestros trabajos de scrap ha quedado estupendo y aquí pues podemos poner algo podemos rellenar este huequillo con algo y como tiene fondo incluso podemos ponerle otra capa de resina para proteger lo que pegamos aquí me parece genial un marquito precioso ahora vamos a ver los botones que mirad que bonitos se ven aquí mirad que botones más bonitos que han quedado eh super super bonitos y ahora vamos a ver nuestros propios moldes salen super fácil esta era las esquineras que han quedado bastante mates fijaros el dibujo se ve perfectamente por detrás brillan más y he pensado que igual podemos envejecer las con tintas distrés o dar alguna pátina y resaltar la filigrana me gustan también esta a ver como ha quedado super chula esta me parece un puntazo queda más mate sí que que la otra cara me parece muy muy chula se pueden hacer muchas de estas la estrellita a ver que tal me ha quedado el molde de la estrellita mirad lo que ha pasado le he puesto demasiada cantidad y me ha rebosado por los lados pero creo que esto con una lima y unas tijeras igual lo podemos arreglar y ahora vamos a ver las alitas que me ha pasado lo mismo que me ha rebosado veis aquí lo veis bastante bien me ha rebosado y me sobra por los laterales pero mirad el efecto poniendo los pigmentos así sin revolver así y luego transparente pues ha quedado muy muy curioso en este igual lo veis un poco mejor ha quedado un efecto que me gusta mogollón muy muy curioso y aquí tenéis el ampersand que ha quedado muy gracioso también en transparente pero ligeramente mate y si lo ponemos sobre algo de color pues el efecto es muy muy guay me gusta mucho el efecto transparente y ahora esta que os recordáis que la hice mal la hice al revés voy a desmoldarla a ver que tal me ha quedado a ver como queda esto que quería yo experimentar esta es la parte conflictiva por donde se me rompió y se me ha roto más todavía no hay nada que hacer con este molde se terminó de romper pero esto todavía está un poco blando esto bien hecho tiene que quedar super guay tengo que probar a hacer un molde gordito a ponerlo bien pero mirad lo que os quería enseñar que aunque os equivoquéis como yo y no lo hayáis puesto así a la hora de hacer el molde también queda un efecto aceptable y voy a desmoldar estos y os voy a enseñar como quedan este super chulo con un montón de glitter y purpurina super bonito esta que le metí también se han formado micro burbujas pero bueno pero también el efecto muy muy bonito esta ha quedado espectacular mirad que bonita ha quedado ha quedado genial mirad que cosa más bonita metiendo esto y en transparente jolín estoy enamorada de esta pieza mirad super bonito el acabado todo precioso y este que le puse las bolitas es una pena que también me ha desbordado pero bueno con las tijeras y limándolo pero mirad que efecto queda cuando encasó las bolitas de estas de las uñas micro perlas de estas si quiere enfocar lo veremos ahí lo veis mirad que bonito cuando pones una capa de perlitas de micro perlas de estas super espectacular y yo lo que hice fue por detrás ponerle una capa del marrón y en cuanto le corte esto va a ser otro de mis preferidos veis que de cosas chulas se puede hacer con resina me ha encantado muchas gracias Resin Pro por mandarme todos estos preciosos materiales y quiero recordaros antes de nada que tenéis un 10% de descuento si os animáis a comprar estos productos que merecen mucho la pena y os lo digo con toda la sinceridad del mundo merece la pena 10% de descuento si metéis este código que es mi nombre el nombre de mi canal Patricia Caviedes vale si os animáis a probarlo ya me contáis y me enseñáis vuestras creaciones y entre todas y todos pues así compartimos ideas y creatividad a raudales nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo besucos cucos para todas y todos y todos y todos nos vemos en el próximo vídeo y todos Gracias.